Y este es Arias, nombre Arias Romilia Arias López, Romilia Laza Hola compadre, los saludos para las días de la prensa de Alba Llamando a 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 la prensa de Alba Sancita de la Aguera Y arriba las mujeres Los bandas arriba Para las estrelladas Bandas arriba 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 Jajaja Y quien no tiene pareja A ver ¿Quién no tiene pareja? A ver, ¿quién quiere bailar con el vocalista? Ahí le va, ahí le va, ¿quién no tiene pareja? Levanta su mano, hasta su lugar voy. Raquete de San Francisco, Tla Francisco. Gonzalo Gonzalo Gonzalo, Gonzalo Gonzalo. ¡Eh, eh, eh! ¡Prepárate de ahí, pariente! ¡Pierro, pierro, pierro, pierro! ¡Abrele, compa, chéprez! ¡Póngase a bailar, pariente! ¡Será una frea! ¡¿Quién era una frea?! ¡Ah, eso es todo, papá! ¡Una frea para mi copa, chéprez! Y él le da una fría para mi compa Chepe Ándale en reseca Ya se lo está llevando La resequedad Y la desolada, pariente La desolada, deshidratada Gente bailando en la pista Arriba la mano, arriba Aplaudiéndole la festejada Aplaudiéndole la festejada Palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba Y ya vino a los alquizos Por los menos regales, un aplauso Chinga ¡A la pista, Mariano, a la pista! ¡A la pista, Mariano, a la pista! ¡Los menos piernas! Un saludo. No se kez Si van a un vape Ciencias a papper, compadre Y también a Colscheón, en Saltaquil Con la de compadre Rico Díaz La Iglesia de la Iglesia de Jesucristo no 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 Arribito, arribito Arribito, arribito también se puede Arribito Arribito, arribito Arribito, arribito Arribito, arribito Dos ganas, todo el talento Y arriba Oaxaca, pariente Pero queremos que los zapateen bien chulo A ver quién lo baila mejor Los hombres o las mujeres Los hombres o las mujeres Zapateale bien chulo 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 Vamos a Castillo, pariente Que ya está prendido La pista, la pista, la pista de baile Que te chegue tus brazos Así se baila en Etierra, Oaxaca ¡Arriba el sombrero! ¡Arriba el sombrero! ¡Esta gente del sombrero! ¡Arriba! ¡Arriba el sombrero! ¡Arriba el sombrero! ¡Arriba el sombrero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!